Este muro de hormigón contiene las tierras que hay fuera y estas planchas que hay aquí son el aislamiento térmico. No, este aislamiento admite el vapor. No es por la junta. Sí, sí, pero no pasa nada. No creo que hubiera condensaciones. No, y en el exterior la temperatura tampoco será muy baja, pero en este caso no llevamos barrera de vapor. ¿Los poliestirenos es fluido? Es fluido. Que habéis colocado en los planos fluidos. Y está cogido con estas... Con estas rosetas. Estos son unos tacos, que no sé si tendremos alguna por ahí. Cuando hacéis fachada ventilada es como si se fuera el interior y vais para afuera, por ejemplo. Así lo visualizáis. Lo que pasa es que para fachadas ventiladas hay que meter bastantes más rosetas. Los poliestres son cuatro, ¿no? Sí. Esto, aquí habrá un tabique que lo trasdose y bueno, será como un trasdosado más. Qué guay. Lo que pasa es que aquí, como vamos con espalderas de gimnasio, el tabique tiene cierto porte y por la altura también. De hecho, este tabique va armado. No sé si habéis visto, esto se mete en el tendel de los ladrillos y lo que estamos consiguiendo es un armado que aguanta a tracción. Es básicamente hacer una viga en vez de con hormigón con ladrillo. Entonces todas las tracciones y movimientos extraños, pues esto lo soporta. Entonces para tabiques muy altos viene muy bien. Además, ese tabique que es tan alto irá anclado al muro en diferentes puntos y con estas armaduras se le da rigidez. Estas armaduras vienen galvanizadas. Hay varios tipos de acabados en función del ambiente. Este es el más económico que es galvanizado y hay otros de acero inoxidable y otros, si no me equivoco, de epoxi o algo así que sería para ambientes más agresivos, imagino.